Música 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 Yo no sé lo que el abrazo Y esta Flapeca Mi cuerpo Música 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 Y esta Flamenca Mi cuerpo Y esta Flamenca Mi cuerpo Y a lo Por un milí Y a la Música Y más, pre-te-te, no tengo mal Y hago por un viola Y más, pre-te-te, no tengo mal Y más, pre-te-te No, pre-te-te Una escadera de vidrio Una escadera de vidrio Una escadera de vidrio Por donde suben la pena La pena y el perdón Alivio Por donde suben la pena La pena y el perdón Alivio La pena y el perdón La pena y el perdón La pena y el perdón De la pena y el perdón ¿Por qué los marxitas vienen hoy en tu lugar? ¿Por qué los marxitas vienen hoy en tu lugar? ¿Por qué los marxitas vienen hoy en tu lugar? ¿Por qué los marxitas vienen hoy en tu lugar? ¿Por qué los marxitas vienen hoy en tu lugar? ¿Por qué los marxitas vienen hoy en tu lugar? ¿Por qué los marxitas vienen hoy en tu lugar? ¿Por qué los marxitas vienen hoy en tu lugar? ¿Por qué los marxitas vienen hoy? ¿Por qué los marxitas vienen hoy en tu lugar? ¿Por qué los marxitas vienen hoy en tu lugar? ¿Por qué los marxitas vienen hoy en tu lugar? ¿Por qué los marxitas vienen hoy en tu lugar? ¿Por qué los marxitas vienen hoy en tu lugar?